En segundo lugar, en relación ya a los cobros, que son cobros ilegales, completamente ilegales, que carecen de base legal, porque, mire Fernando, Patricia, el dinero que se cobra a los estudiantes en cualquier operación tiene que tener una base, una contraprestación, una causa, una razón, lo que en el derecho se llama enriquecimiento sin causa o enriquecimiento sin motivo. El hecho de que esto haya sido declarado ilegal desde el año 2006 o hace seis años, no convierte en legal o anterior esto para ponerlo como línea de base. Y tampoco es preciso decir que esto se hace al amparo de la autonomía universitaria, porque la autonomía universitaria no se puede hacer en base a la ilegalidad. En consecuencia, les anuncio que la Defensoría va a intervenir en el marco de sus competencias, en el segundo párrafo del artículo 162 de la Constitución, que le permite participar, supervisar también, directa o indirectamente, los servicios públicos, y este es un servicio público. A ver, para entenderlo bien, Defensor Gutiérrez, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Por ejemplo, para los que estudiamos antes del 2012, que es que sale esta precisión, en esa época el cobro no era medio crédito, era un crédito de multa. Imagínese usted la época de los 90, en la que todo el mundo se atrasaba en los pagos por la crisis, al final uno podía terminar pagando un curso más, porque eran cinco créditos y era como si hubiera matriculado en un curso extra. Y ya en ese entonces había quejas de que eso era absolutamente usura, que no se correspondía de ninguna manera con respecto a los intereses más altos de cualquier institución financiera con respecto a una mora. Esto se reajusta en el 2012 porque ya no sé quién les dice, no sé cuál es la institución, que determina que así no se puede cobrar. Y con todo, la Católica no se ajusta a esta disposición. Tengo entendido que no es la única, que hay otras universidades que han seguido cobrando moras excesivas. ¿Cuál es la solución? Porque la universidad ha dicho que la universidad reconoce lo del 2012 en adelante, pero no solo eso, sino que solo los cobros de los dos últimos años porque los anteriores prescribieron. ¿Tienen razón los chicos de pedir desde antes? ¿Tendrían razón los exalumnos de los 90, del 2000 pedir algún tipo de reparación o ya eso es imposible? A ver, lamento decirle que en su caso, Patricia, usted no va a poder reclamar. Ah, no, ni se me ocurriría, pero... No, no, era una broma, perdón, era una broma. Pero el mal rato no nos lo va a ahorrar nadie, ¿no? Sí, claro, lo que hemos estudiado en otras universidades, en todas las universidades en realidad ha pasado más o menos lo mismo. Entonces, lo que ya estudiamos hace algunos años no vamos a poder cobrar porque a los 10 años prescribe eso. Creo que están interpretando mal la norma quienes dicen que solamente van a pagar los dos últimos años porque están aplicando una norma del Código Civil que establece que la prescripción, es decir, y la posibilidad de que ya no se puede cobrar, termina dos años. Pero eso es en las relaciones extracontractuales, es decir, donde no hay contrato. Y aquí sí hay un contrato, es un contrato llamado contrato de servicio educativo. Y cuando la relación es contractual, los daños que se generan dentro de la relación contractual prescriben a los 10 años. Ahora, defensor, el artículo segundo... Perdón, Fernando, a los 10 años, es decir, no a los dos. No a los dos. De acuerdo. Eso está recogido en el Código Civil. Entonces, de acuerdo con esa norma que usted está citando, los chicos sí tienen derecho a reclamar sus pagos desde el 2012 que se precisó esta legislación. No, desde luego. O sea, hay que contar de aquí para atrás 10 años y todos ellos tienen posibilidades de... Y eso no significa que además la universidad no tenga que salir esta universidad y todas las universidades que hayan actuado de esa manera, salir libres de polvo y paja de alguna sanción administrativa que en su momento la vamos a también evaluar, ¿no? O sea, el caso es gravísimo. No tiene nada que ver la fecha de corte del 2012 con respecto al pago de pensiones. Esto... Y es grave, y es grave, Patricia, porque estamos hablando de un servicio público básico. Entonces, el servicio no solamente tiene que ser de calidad, sino que tiene que ser idóneo y además tiene que ser transparente. Los jóvenes están exigiendo transparencia y con toda razón en el manejo de la gestión de la universidad. Señor defensor, el artículo segundo del comunicado publicado por la Universidad Católica el día de ayer precisa claramente que no solamente se trata de la deuda correspondiente a los dos últimos años, sino toda la deuda desde la vigencia de la ley 29.947 publicada en el año 2012. Pero eso ha sido un cambio de actitud. O sea, nadie ha hablado de solamente dos años en el comunicado. Bueno, entonces parece que escuché o entendí más, pensé que eran dos años, pero igual, del 2012 para el 2018 estamos hablando de seis años. Y como acabo de señalar, esto prescribe a los diez años. De acuerdo. Me parece que las primeras evoluciones se hicieron solo... La Católica, digo, cambiando de opinión también en vista de las protestas. Pero no es... 2012 no sería. Entonces estamos hablando del 2008 en adelante, de acuerdo con lo que usted está indicando. Y ojo, y ojo, no es solo el caso de la universidad católica. Hay que mirar a todas las universidades. Así que nos invito a los estudiantes a que tengamos una reunión para conversar estos temas y también a los de otras universidades. Muchas gracias por su precisión, señor defensor del pueblo, Huártel Gutiérrez.